El Estado Democrático Porque fue la dictadura La que impidió el juzgamiento De los autores de esos crímenes Fueron los militares Que acudieron a un método siniestro Salvaje y cruel Que impidió el propio Por ejemplo Bettini Que decían Y no voy a juzgar acerca de Bettini La familia de Bettini Fue salvajemente diezmada Hasta la abuela La de Vaca Narvaja también Atenta a la naturaleza humana Consecuencia ¿Quién impidió que se juzgaran esos crímenes? La dictadura Y yo creo que Las víctimas de ese periodo Del periodo de las víctimas del terrorismo Pueden tener un ángulo de reparación Obviamente que la pueden tener Porque también son víctimas de la dictadura No de la democracia Igualmente en 33 años de democracia Esta deuda tampoco se reparó Con lo cual Llevamos 33 años en los cuales Los distintos gobiernos democráticos No han hecho nada Ni siquiera por moralmente reconocerlas Un sitial de memoria Como es el Parque de la Memoria Tiene a personas que han muerto Armando bombas Es decir No fueron desaparecidas Sino que murieron armando bombas O en hechos de combate armado Y esas personas Están allí en el mármol Y no están las víctimas del terrorismo No está el niño Juan Eduardo Barrios De 3 años Asesinado por montoneros El 6 de diciembre del 77 En Monte Chingolo Un niño que era hijo De un obrero metalúrgico De gente que se deslomaba Todo el día trabajando Para darle a este niñito Algún pasar Mejor que el que habían tenido ellos Y que hasta el día de hoy Están esperando las migajas De la reparación Las migajas del reconocimiento moral De una sociedad Que cuando uno Muere por un coche bomba Como le pasó a Laura Ferrari De 18 años En frente de la Universidad de Belgrano En democracia En el año 75 La madre todavía está esperando Que alguien le diga ¿Quiénes fueron los responsables De ese atentado terrorista? Y que la reparen Que la indemnicen Pero además que la reparen moralmente O sea, acá se les niega hasta eso Se les niega hasta el recuerdo moral De la sociedad Sí, es legítima Es legítima la reparación Pero son víctimas también De la dictadura Ese es el ángulo Que ustedes no dicen Porque quienes impidieron El juzgamiento de los hechos Fueron los militares Claro Si vos me dijeras Si vos me dijeras Permitime que te tuté Si vos me dijeras Que aquí han pasado Nada más que dos o tres años De gobiernos democráticos Desde ya Que es así Pero han pasado 33 años de democracia Nosotros trabajamos Desde hace 10 años Les hemos reclamado Al Estado A través de la apertura de juicios Hemos pedido Hemos ido a denunciar Al Estado argentino En el exterior Hemos participado En todos los foros De víctimas del terrorismo Del mundo Lo que está pasando En Argentina Desgraciadamente Es algo que se lo está llevando La democracia encima Porque la democracia No le ha dado solución A estas personas En 33 años de democracia No le ha dado que se lo está llevando La democracia No le ha dado que se lo está llevando Al Estado de la democracia En 33 años de democracia Gracias por ver el video.